Vamos a cantar este canto que dice Nada ni nadie me moverá de la fe, el Hijo de Dios A ver, a ver los que están aquí de este lado, vamos a ver Nada ni nadie Ay Dios, y tres veces comieron los hermanos Bueno Dios, y tres veces comieron y no tienen fuerza Verás la gloria Verás 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 la gloria Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria Yo me diga a los que nos van a ver Estamos listos, vienen música con mucho gozo En esta hora, dice así ¡Gracias, te damos Señor! ¡Gracias, te damos Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! No te he dicho que si creyeres verás la gloria 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 Con su Espíritu Santo Con su Espíritu Santo Verás la gloria Verás la gloria Con su Espíritu Santo Verás la gloria 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 Gracias por ver el video.